Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Creo que hay una cosa muy interesante en esta reunión y es el hecho de que las diferencias internas en una organización política se pueden dirimir sin necesidad de caer en lo personal y sin necesidad de enemistarse. Es que afortunadamente los PLDistas fuimos formados, fuimos formados. Trabajó, don Juan, esa estructura que es el comité central para que nosotros no estuviéramos improvisando. Las discusiones no son personales y por eso nuestro comité político es tan sabio. Y a la hora de tomar decisiones pues prima lo que realmente tiene que primar, la voluntad del pueblo que en este caso está recogido en el padrón del PLD porque los simpatizantes del PLD, los miembros del PLD, los que votan por el PLD resultaba que eran la misma cantidad de personas. Entonces no tenemos ningún inconveniente en que los que son PLDistas y simpatizan por el PLD pues nos ayuden a tomar decisiones porque no es lo mismo para nosotros que somos parte interesada, que somos los que estamos ejecutando los procesos, que el que está en su casa sentado que va a votar cada cuatro años, pero le damos la misma condición de miembro. Entonces, ¿cómo resolvemos el error que se cometió cuando se abrió el partido que no es tan error? Porque como partido mayoritario tenemos que parecernos al pueblo dominicano que queremos gobernar y nosotros real y efectivamente, pero en las caravanas y en las marchas para decir algo simpático, ahí no había una cervecita, ni había un diquito de compuesto. ¿Qué? No decimos que fue un error. No decimos que fue un error. Entonces la apertura, la apertura nos dio la capacidad. No decimos que fue un error. Que no se fueron corrigiendo cosas. Los errores que se cometieron porque todo el mundo entró como si fuera. Exacto. Estamos arreglando la carga en el camino. Algo interesante de este proceso que creo que debo apuntalar. El hecho de que para el proceso venidero, verdad, que la Junta nos da un mandato, nos obliga a reunirnos para definir cómo ser en la primaria. ¿Verdad lo que nos tiene aquí? Pues al futuro podemos tomar la decisión de otro tipo de primaria. Nosotros lo que esperamos es que la experiencia. Entonces hay tiempo para lograr eso que tú decías, doctor. La experiencia que nos dé. Ahora no confiamos en los padrones que tenemos. Vámonos con el padrón de la Junta. Que la experiencia que nos dé. Que la decisión que se tomó el sábado y que ya es una realidad y es un mandato de la ley 33-18. Que nosotros sepamos asumir la consecuencia que pueda traer y que corrijamos esas consecuencias, sean de bien o sean de mal. Si nos traes problemas en el proceso, que sepamos corregir. Y esas voces que estuvieron en defensa de esa modalidad, que asuman entonces la responsabilidad. Entonces nosotros no es que nos oponemos. Leónel Fernández es un hombre que ha ganado tres, como él lo ha definido, tres triunfos, tres elecciones. Y ha sido con el apoyo del pueblo. Porque no solamente ha sido con los peledeístas. Entonces lo que indica que en el padrón para ganar esas elecciones ha participado todo el pueblo. Y esa es la que le va a dar el triunfo. La experiencia indica en los países incluso con débiles instituciones. Somos un país que hemos estado practicando la democracia durante décadas. Pero todavía nuestro sistema político no es todo lo funcional que debía ser, a pesar de esa experiencia. La historia ha demostrado que el ejercicio prolongado del poder por una persona, no tanto por un grupo o por un partido, puede ser dañino a la democracia dominicana. El presidente Fernández ha sido ya tres veces presidente y aspira a un cuarto mandato con vocación de un quinto. Por el hecho de que se puede, se podría... Por tres. Cuatro. Por cuatro. Sí. Después hablamos, como decía Hipólito María. Mientras tanto, es triste. Pero eso no... Eso no la había dado. Mientras tanto... La dinámica interna. Eso no es posible. Eso no es posible. Y escúseme, compañero, mire. Yo creo en el relevo generacional. Y yo también. Yo creo firmemente en esto. Firmemente en esto. Yo soy parte de una clase política en mi provincia en la que yo critiqué a los pasados. Entonces, yo aposté a hacerlo mejor. Creo que lo está haciendo un poquito mejor. Pero yo voy a apostar también a que los que vengan detrás de mí lo hagan mejor que yo. O sea, en el relevo generacional efectivo. Pero también creo también que los liderazgos deben agotarse. El presidente Leónel Fernández tiene mucho que darle todavía a este país. No tiene un impedimento ni moral, ni legal, ni constitución. Pero mientras que vivo, él puede seguir dando a otro país. Porque él es orgullo, no solamente a los presidentes. Pero de una posición. Él es orgullo del país completo. Porque él tiene que ser presidente. Para seguir haciéndolo bien. Y entonces Danilo puede seguir. Para reflexionar. Para reflexionar. Para reflexionar. Es que lo que se pudo ver en el presidente. Para reflexionar. Para reflexionar. Todo ser humano. El presidente Fernández tiene una aspiración legítima. Legítima. Que tiene algún problema. Ahora Danilo es que no la tiene. Sea él o cualquier candidato, no lo tengo de otra. Danilo no la tiene legítima. Peligro, guerrero. Peligro. Que tenemos todos los que están de acuerdo. El peligro está en que. Es como que si no estuviéramos gobernando nosotros. Hay una obra de gobierno extraordinariamente buena. De la que yo me siento orgulloso. Que nadie está diciendo nada sobre eso. De la que yo me siento orgulloso. Está yo trascado mucha gente. No, no, no. No, mire. El presidente Danilo Medina está haciendo un gobierno. Bueno, vamos a venderlo para que cualquiera que sea con Dios se gane. No, no se trate. Porque no es nada personal. Orgulloso. Es un bloque constitucional. Ahora, el párrafo transitorio de la constitución. Que veda al presidente Medina. La posibilidad de un tercer mandato. No fue más que el resultado de una lucha interna en el PND. Y de un pacto. No, no. Y de un pacto político. Pero de una lucha interna en el PND en el año 2015. Cuando la reforma del 2010. Le había prohibido al presidente electo en el 2012. O tal. El privilegio que habían tenido el presidente Fernández. Entonces el presidente Fernández promovió una constitución que prohibía la reelección. Pero que se habilitaba para el futuro. Exacto. Cuando su carrera presidencial terminaba. Exacto. Inestorablemente. Exacto. Pero no fue él. Fue Hipólito Mejía. Y déjeme decirle algo. No, no, no. Me refiero a la del 2010. Pero déjeme decirle algo. Me refiero a la del 2010. Nadie tiene culpa. Porque lo que está sucediendo. Y viene al caso con Leonel Fernández. Es que Leonel tuvo la suerte. De que. Cierra. Cierra y abre. Un ciclo político en la República Dominicana. Y usted como historiador. Como intelectual. Lo sabe. O sea. Leonel Fernández entra a la política. Cuando el liderazgo de tres. Los tres grandes líderes del siglo XX. Y parte del XXI. Terminaban su ciclo político. Entonces. Bueno. Eso fue la suerte. Y el ciclo político de Fernández no ha terminado. Bueno. Terminará. 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 Pero ahora no ha terminado. Yo quiero que termine siendo político después. Pero hay algo. ¿Tú sabes cuál es la violencia? Hay algo. La fábrica de presidentes. Hay algo constitucional. ¿Qué es el poder? Nosotros nunca vamos a tener la política. Pero hay algo constitucional. No, no, no. No, no. Hay algo constitucional. No se está.